Música Este es el estado de la calle 52 del barrio Caicedo La Toma. No se le ha puesto mano a la marcha vial desde hace más de 20 años. Yo llevo haciendo cartas solicitando pavimentar desde la carrera 28 hasta la entrada de Villatina. Solamente pavimentaron un pedacito de la Miguel de Aguinaga. Para los conductores es un riesgo permanente. En pésimas condiciones el estado de la vida, muy mala. ¿Y cómo es peor, por la mañana o por la tarde? No, todo el día es así mismo. ¿Y el estado del carro qué, cómo mantiene con estos huecos? Deterioradito. Demasiadamente regular, mucho hueco, mucho hueco, los carros se acaban demasiado. No hay por dónde caminar, huecos por todos lados. ¿Y cómo le ha ido usted con la moto? No, pues eso daña de todo, hermano, porque le esquiva uno un hueco y cae uno a otro. Teleantioquia Noticias preguntó en la Secretaría de Infraestructura de Medellín por la solución a esta problemática y esta fue la respuesta. Se va a determinar. Si los huecos no son de EPM, los asume la Secretaría a partir de la próxima semana con una de las cuadrillas de parcheo y sellado. Mientras tanto, los habitantes y conductores de la calle 52 del barrio Caicedo de la Toma tendrán que seguir padeciendo el riesgo y las incomodidades que producen los huecos en sus calles.